Empezamos aquí en Segovia, bueno, es una ronda que vamos a hacer por todas las agrupaciones provinciales de Castilla y León, después de las primarias, bueno, pues para palpar el ambiente, para animar a nuestros militantes y para decirles que se acabó el tiempo de hablar de nosotros mismos y ahora empieza el tiempo de hablar de los problemas de los ciudadanos, de los problemas de ciudadanos. ¿Qué les vamos a proponer? ¿Qué vamos a proponer para cambiar Castilla y León? Cómo va el programa, cómo va nuestra elaboración de candidaturas y para escuchar, ¿no? O sea, hoy básicamente venimos a escuchar a los militantes de Segovia, venimos a escuchar sus inquietudes y a transmitirles que todo el optimismo, que toda la fuerza, que toda la alegría que ha tenido también esta campaña de primarias, pues nos va a servir de impulso para cambiar esta comunidad, ¿no? Esta comunidad que lleva 30 años esperando un cambio, un cambio que incluya la regeneración, la transparencia, el cambio de la política clientelar a una política limpia, transparente, que es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, que es lo que esperan de las siguientes elecciones autonómicas, esperan que llegue una cosa que a veces es difícil de explicar, que es la libertad. Nosotros tenemos la investigación seria en marcha, que está en manos de quien debe estar y nosotros vamos a confiar en la resolución de esto. Pero nosotros a partir de ahora hemos hecho nuestra tarea, hemos hecho lo que teníamos que hacer, está en órganos del partido tomar las decisiones que correspondan, nosotros ahora nuestra tarea es representar al partido en la comunidad y ofrecer políticas a los ciudadanos y a ser posible dejar de hablar de nosotros mismos, porque la gente va a acabar cansándose de oírnos hablar de nosotros. Gracias.